Ya vivimos, sentimos, disfrutamos, le damos comienzo de esta manera a una nueva edición de la UEFA Champions League. Aparecen los jugadores y explotan los corazones de los hinchas apasionados esperando el inicio del partido. Y ahora escuchemos el himno. Gracias. Gracias. Señoras, señores, a continuación los 11 titulares. Gracias. 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 Estamos listos. Vamos, Diego, vamos. Ya comienza el partido. Juventus frente al Ajax. Douglas Costa va con todo por la derecha. La juega bien hacia adelante y arranca la contra. Es un pase que rompe la defensa. Saque de manos. Ronaldo. Douglas Costa. Viene el centro de Douglas Costa. Se le va y cabecea. Y me va al fondo, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Sí, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. ¡Qué lindo centro! Lo difícil lo hacen sencillo Esa es la manera de cabecear Con decisión y agresividad Han abierto el marcador en los primeros minutos Este primer gol es vital Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego Levanta la cabeza y mira Pica el balón Es de manos Joao Cancelo La juega larga por afuera Douglas Cota Cambia y la manda Tremendo cabezazo Se anticipa y la aleja del área Tiene la pelota Le pegó la más Tremenda reacción Grandes recursos Qué buena jugada armaron Sille Sigue ganando con ese gol tempranero 1 a 0 el marcador Sille La juega por la derecha Tadich Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Recibe el paso en el área Ahí va Puede tirar Pero por favor amigo Así no se puede hermano No Así no Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Pero simplemente no pudo definir El arquero la manda lejos Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Ronaldo Manzukic Abre muy bien la defensa Con este pase Envío largo del arquero La abre al sector izquierdo Buen pase Abre el juego con ese pase largo Abre la defensa con un pase entre líneas El equipo está bien abierto Tratando de lastimar por afuera Sí En especial los delanteros Es que la defensa está bien cerrada Exacto Y ensanchando la línea de ataque Lo obligás a separarse A cubrir más terreno Ahí es donde pueden aprovechar los espacios Tadic Revienta la pelota Bien lejos ¿A dónde la va a botar? Atención Pelota al área ¡Qué buena atajada! ¡Ahí está el arquero! El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atajar Ahí está el cabezazo Le quedó servido el remato otra vez ¡Gol! ¡Gol! Y de esta manera Marca la diferencia ya de dos goles A pesar del desvío El gol se lo vamos a anotar a él ¡Gol! 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 Estiraron la diferencia a dos goles Con el 1 a 0 en un partido muy dinámico Ahora tienen que defender esta ventaja Joao Cancelo, le gana limpiamente John no puede hacerla llegar a sus delanteros Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Le da de ahí Qué gran oportunidad tuvieron con ese muy buen pase Ay, lo que se perdió El pase largo lo encontró perfectamente habilitado Y quedó solo frente al arquero Qué oportunidad tuvieron Una situación de gol inmejorable Señoras, señores, amigos del fútbol Aguanten, corazones, aguanten Por ahora el partido está en su primera mitad Porque se ha terminado la primera parte ¿Qué te pareció la primera mitad? Tiene dos caminos de cara al segundo tiempo Tratar de ampliar la diferencia y cerrar el partido cuanto antes O defender el resultado jugando con la desesperación del rival Las dos opciones tienen sus riesgos y sus ventajas Hay dos goles de diferencia en el marcador Pero la historia, la historia puede cambiar En unos segundos, 45 minutos Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento Sille Tadic La juega profunda Está habilita Le pegó al arco Pjanic Matuidi Intenta un pase al vacío La juega profunda Ronaldo Abre el juego por la izquierda La juega hacia la banda Largo y al espacio Mete un centro Aleja el peligro por ahora Bien interceptado Estaba muy atento para cortar John Buen corte Recupera la pelota en su propio campo Enorme pelota Rechaza el balón para salir del agua Está solo Abren la pelota con ese pasahueco Va con todo a trabar Abajo sin falta Impecable La tira larga cerca del área Que bien se demarcó por afuera Douglas Costa Saca el centro Rechaza la pelota Bien Se fue muy arriba del arco Este equipo Rodo Está dejando muchos espacios Y le está permitiendo al rival Probar Con tiros de media distancia Como el que acabamos de ver En cualquier momento Podrían sorprender al arquero Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Pasó muy bien Abre la defensa con un paso entre líneas Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Gran oportunidad Palo Reventó el arco Se la saca de encima Cuidado Cuidado Que puede terminar En gol Sille Matuidi No hay nadie Que lo marque A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Intenta un pase al vacío Dispara el arco Esta si era una oportunidad Inmejorable Bueno Al menos lo están intentando La única pregunta Es si van a poder crear El peligro en el arco contrario Remata de cabeza Increíble 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 Pero se puede creer Lo que se acaban de perder Matuidi Abre el juego Con ese pase largo La cruza en el medio Sille Cuadrado Hace largo Hacia la zona del córner Dybala Allí la recibe Tira al centro Aleja el peligro Por ahora Sille La saca hacia adelante Suena el silbato Del juez Y esto se ha terminado Señoras, señores El reloj marca Que es el final El reloj marca Gracias por ver el video